La fuerte lluvia que se presentó durante más de cuatro días en la zona sur del estado de Veracruz dejó secuelas en diferentes municipios de la región, por lo que alcaldes dan a conocer las afectaciones que este fenómeno natural realizó en estas ciudades. Es por ello que María Esterrico Martínez, alcaldesa de Nanchital, Veracruz, mencionó que está a la espera de que autoridades lleguen a supervisar parte de las carreteras que sufrieron afectaciones. Afortunadamente, señor, la situación se ha tornado más tranquila y ya las partes más afectadas que se vieron el domingo, afortunadamente ya están más oriadas, a pesar de la lluvia pertinaz que ha caído, pero no nos ha ocasionado nuevamente inundaciones. Tuvimos la visita de informarles desde solo una brigada que estuvo recorriendo todas estas áreas durante dos horas y media con personal que los apoyamos para guiarnos y reportaron al término de su visita. Aproximadamente como a las 11 de la mañana, señor, y aquí voy a solicitar intervención de SECOP para que nos supervise algunas áreas. Un tramo de la carretera de Nanchital, Cuchapa, en el área que pertenece a pasaparnos en la parte de atrás del mundo nuevo, se cayó. Esa parte es muy susceptible a derrubes y hoy nos presentó una fractura en esa área que nos preocupa mucho porque es por donde transitan los camiones que llevan a los trabajadores y petroleros a los complejos. Entonces agradeceré a la Secretaría correspondiente para que nos hagan el favor de apoyarnos y valorar la situación en cual se encuentran. De igual manera, el alcalde del municipio de Jaltipan de Morelos, Veracruz, José Antonio Lázaro Sosa, manifestó que las empresas de materias primas se vieron afectadas por lo que iniciaron con el desalojo del material. El arroyo Ucozoapa nuevamente subió de sus niveles normales. Las empresas de materias primas estuvieron al 100% en su etapa crítica el día de hoy en la mañana. Comenzamos a desarrollar por ahí con los funcionarios de materias primas una parte al arroyo Ucozoapa y otra parte a las empresas del PIT-5. Por ahí la administración es hacia varios puentes, principalmente lo que es el puente que nos intercomunica, lo que es la operación rural con la colonia de Adolfo López Mateo. Para el municipio de Oteapan, Veracruz, ha sido una experiencia sorprendente. Esto lo manifestó el alcalde de esta ciudad, Mario Espinosa, por lo que solicita el apoyo para verificar una vía de tren que se mantiene incomunicada. Esta es una de las primeras experiencias graves que tenemos, sorprendente para los habitantes de nuestro municipio, importante para nosotros para prepararnos para que puedan venir en el residuo. Desde aquí le solicito a ustedes el apoyo, sobre todo, para ver una parte de la vía de tren, donde hay un drenaje que está muy pequeño y eso provoca que la parte del centro de Tlampas se muque y que nos afectó muchísimo, sobre todo en los arroyos. Nuestro problema principal son los arroyos que se llenaron más allá del tope y lograron alcanzar a las viviendas casi sobre los dos metros. Para TBS Noticias, tvsureste.com